En Grepatio, flamenco de la marina, era reina del mundo cuando cantaba, por serrana, jandango y granaina, Micaela, la rosa de la alcazaba. Pero el querido nombre cambió su cena, que de pasión ardiente la volvió loca, y una cumpla en sus venas abrió camino, como patro de celos que se desvane. En un limón limonero, escrita está nuestra suerte, que puede ser un maquiano, o bien sentencia de muerte, rojaste por tu mar y la luna por testigo, que la sangre se me pare si no me caso contigo. Y vivo de esta duría, esperando con peñalos, me ve lo muerto lo vio, bajo un limón limonero. En Grepatio, flamenco de la marina, ya no canta la rosa de la alcazaba, que en Grepecho, sangrando, ya no respira, y se vuelve de noche por candelaba. Lo que pasó, los jueces no han descubierto, y en el perche lo andó con la novela, un día que el galán moreno que hallaron muerto, junto al portal cerrado de Micaela. Ay, mi limón limonero, ya se cumplió nuestra suerte, no pudo ser un tequearo, y fue sentencia de muerte, por tu padre lo pagaste con la luna por testigo, y con sangre lo pagaste por no casarte conmigo. Y vengo con veinte años, a enterrar sin un lusaro, la cruz de mi desengaño, bajón limón limonero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!